El director de salud Beltrán Lozano dio a conocer resultados del avance de la vacunación contra la COVID-19 en Tarapoto. Dijo que aún se vienen vacunando en distintos lugares de nuestra ciudad de Tarapoto. Por ejemplo, martes, miércoles y jueves en el local de Morales, desde las 2 hasta las 7 de la noche en el Metropolitano, que se encuentra en la Plaza Mayor de Tarapoto de 4 de la tarde a 10 de la noche. Es por ello que se invoca a la población a seguir asistiendo a vacunarse cualquier dosis en estos horarios ya mencionados. Esa luz siempre activándose en el tema de lo que es la vacunación y ahora pues estamos propiamente en nuestros locales, que viene a ser martes, miércoles y jueves esta vacunación en el Camp Morales y Camp Metropolitano. Camp Morales estamos vacunando martes, miércoles y jueves de 2 a 7 pm y en el Camp Metropolitano de 4 a 10 pm los días, como vuelvo a repetir, martes, miércoles y jueves. En ese sentido, se invoca a toda la población para que siga acudiendo a vacunarse cualquier dosis que pudiesen requerir. Y también haciendo remembranza en lo que es el trabajo a aquellas empresas que tengan más de 20 colaboradores. Y también ahorita estamos teniendo una nueva hoja ruta con la Dirección Regional de Salud, con la licenciada Patty. Hemos coordinado que tenemos que ir apoyando a los colegios. Ellos, de alguna manera, nos están dando esa factibilidad y obviamente va a depender mucho también de los biológicos que existan en la región para así poder suplir y cerrar brechas, lo que tanto deseamos. ¿Se ha bajado ya el grupo etario para continuar con la inmunización, al parecer, en la cuarta dosis? Estamos igual, en la cuarta dosis, ustedes saben que es exclusivamente cuando para pasar de tercera a cuarta dosis necesitamos un promedio de 5 meses, para poder seguir inmunizando a nuestros pacientes y así pues estar cubiertos todos. Y obviamente este es un trabajo de todos. Yo siempre menciono en esta reactivación que necesitamos en esta población de niños, aparte de vacunarse ellos también, es muy importante continuar con la vacunación de los propios docentes, que es lo más importante para poder ayudar a toda la población. Con respecto a la salud o la red asistencial, su población ya ha sido vacunada en este grupo, ¿en qué totalidad estamos hablando? Bueno, nosotros ya cerramos brechas en primera, segunda, dosis y tercera, que estamos terminando, ya podemos hablar de una inmunidad rebaño, como siempre menciono yo en la población, porque es una población de 110 mil asegurados, de toda la red, pero como lo vuelvo a mencionar, no olvidemos que esto es un trabajo no solamente de la red, sino es un trabajo de toda la región San Martín. Y en eso es el paquete completo que tenemos que ir colaborando todos los espacios y en este caso la red Moyo Bamba, ¿no? De alguna manera para poder ir mejorando estas acciones.